Galle espadas, un producto bastante común pero diferente, hecho de trigo, maíz y chocolate. Galle espadas significa galle, que significa galleta, y espadas o padas que significa chispadas o chispas de cacao o chocolate, acompañadas de tres distintos sabores, vainilla, chocolate, coco, limón y fresa. Cada uno de estos maravillosos sabores, hechos con manos profesionales. Este producto se especializa en llamar la atención de los niños, pero como son galletas, cualquier persona podrá comprarla y disfrutar su sabor, ya sean niños, señoras o ancianos, no importa, el sabor no se le niega a nadie. Se pueden disfrutar en una hermosa mañana con vista al mar, acompañadas de un rico café, o también se pueden disfrutar en un atardecer o puesta de sol, con una hermosa y rigurosa vista al mar. Pero no te preocupes, si no tienes vista al mar, con que tengas un cálido ambiente y tu alma en paz, podrás disfrutar su verdadero sabor. Se pueden conseguir, tú ya sabes, en la tiendita de la esquina, la ola que te quede más cerca. Corre a comprarlas, pues su sabor es tan maravilloso, que se pueden acabar. Date prisa, aguantes las ansias de comprarlas. Compralas ya, a solo 10 pesos, con un paquete que incluye 10 galletas. Esperemos y te agrade el sabor de gallespadas, nos encantará saber tu opinión. Compralas ya. Comercial elaborado por Epic Products. Toda queja hace a saber. Aviso, este producto es ficticio. Aviso.